Ponemos a disposición nuestras fuerzas, helicópteros fundamentalmente, para hacer estas salidas que a nivel quincenal, mensual, se hacen de recorridas para ver el estado de nuestros ríos, las actividades eventualmente ilícitas o irregulares que puedan realizarse. Y estamos aportando en poco tiempo atrás, en poco tiempo más, una aeronave que posiblemente sea un aviocar, que va a tener un sistema FLER incluido, que es un sistema que detecta en horarios nocturnos, por ejemplo, por gradientes de temperatura, diferencias de temperaturas, determinados fluidos que puedan ser lanzados a los ríos o al mar eventualmente, como resultado de cierto tipo de actividades regulares o irregulares también. Esto nos da una mayor capacidad como para poder trabajar, para poder hacer un mapeo de situación, y lo ponemos al servicio de un sistema que es del gobierno en su conjunto.